No lineal, es igualitario. Si encuentran más micros, por favor, ya estaríamos perfecto. Bueno, vamos a empezar la mesa, que no tenemos más tiempo mientras me traen el micro. En primer lugar, bienvenidos, Daniel, Josep, Andrea, Gonzalo. Hemos oído hablar de nuestras cuestiones, pero han salido como diferentes ámbitos. La propia Andrea nos ha hecho una taxonomía de todas las diferentes áreas que un científico de datos tiene que tener. Pero yo creo que nos falta todavía por hablar qué campo veis como el más débil, ¿no? Porque hemos hablado de todo lo que tienen que saber todas las personas que nos escuchan, pero veremos a lo de las debilidades. ¿Dónde veis el mayor gap de recorrido, el mayor caladiente de recorrido, de todo lo que nos falta por aprender? Y quizás sea un buen punto de parte de esta conversación, ¿qué nos falta? ¿Y dónde tienen que focalizarse ellos más ahora mismo, con todo lo que hemos visto, no? Si les parece, empezamos con una pequeña intervención así en orden, secuencial, empezando con Daniel. Sed muy breves, por favor, en todas las intervenciones, que tenemos media hora. Así que... Para mí, para la mayor debilidad que tenemos en Analytics, está muy bien ilustrada por la presentación de Marcela. Es que si de acuerdo al proyecto que hicimos allá, el nivel de desarrollo de modelo, nos demoramos que seis, siete semanas no más. Mientras toda la implementación, una implementación de cambio radical, de estructuración de la empresa, de integración del proceso, y son todas esas partes que tenemos una tendencia a no olvidar del lado analítico. Nos enfocamos en algoritmos sin entender que no es un cambio, es un cambio de transformación organizacional. Y es una parte que falta mucho en muchos departamentos de Analytics. Somos demasiado técnicos y no nos damos cuenta que nos toca colaborar con la parte del negocio. Nuestro trabajo es más un trabajo de convencer y buscar a los aliados que creen nuestras iniciativas y van a liderar este cambio organizacional que no nos corresponde, pero que típicamente es la peor barrera que tenemos para lograr implementar los aliados. Bueno, aparte de comentar el tema de la gestión del cambio o la transformación, hay otro punto de la visión y real sobre el dato que tienen las empresas. O sea, la perspectiva de que mis datos están perfectos. Directamente. Olvidaos. Vuestros datos son horrorosos. Y vuestros científicos datos van a pasar como mínimo 80% del tiempo limpiando el dato. Y les podemos cambiar el nombre si queréis. Les vamos a llamar Data Chamitos. ¿Vale? Porque se van a dedicar a limpiar el dato. Así que, estas son traducias. Bueno, yo creo que como peruana que ha sido educada aquí, en el área de matemática, estadística y programación la tenemos bien, pero lo que nos falta reforzar es la parte de visualización y presentación, los insights que generamos a partir de la data. Creo que esa es una de las áreas que las universidades no harían tan mucho, dar oportunidad a que presentemos, estemos frente a un público de diferente tipo de audiencia y presentar lo que hemos encontrado en la data, luego deliviarla, analizarla, y presentarla de una manera que sea interesante para el diferente público que tenemos en una presentación. Yo fui un vecino estudiante de matemática. Eso es un reconsolólogo, un médico, un médico, un médico, un médico, un médico, un médico y eso debe ser pasmáticamente. Pero recuerdo el día que descubrí lo que era una derivada y me quedé fascinado. El día que entendí lo que era una derivada. Creo que es cuando esta historia. Yo, por el trabajo que hacemos, contratamos muchos perfiles, periodistas, financieros, etc. Y puede ser un defecto, los tiene el sistema educativo español, pero me sigue dejando muy intrigado por qué nadie sabe que el problema porcentaje. En todo eso es lo que lo llevo. Hemos hablado de cambio monetativo, de transponción muy fuerte, pero hay cohortes enteros de personas con un pensamiento analítico o pobre. Y como esto afecta desde la gran incorporación, que siempre estamos a poder contratar a quien quiera, pero luego bajamos a la PINE y se van a contratar con ese tipo de pasiones, esta carencia profunda de que se hemos tenido me parece que es la debilidad estructural que tiene que cambiar. Bueno, pues muchas gracias por esta primera ronda. Naturalmente podéis discutir entre vosotros. Es una mesa de discusión. Vamos a seguir con algunas de las preguntas que he ido recopilando, de lo que habéis ido trasladando, tanto por Facebook como por Twitter. Algunos quitan muchos términos. Hoy hemos hablado de deep learning, de machine learning, de procesamiento de lenguaje natural, de visual analytics. Hemos empezado a meter muchos términos. Realmente, ¿qué tiene todo eso de fondo? O sea, ¿dónde está un poco el valorio? ¿Y qué creen realmente que va a transformar la manera en la que las organizaciones hacen las cosas? Estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de diferentes cosas, se tienen que especializar en uno de sus campos, se pueden manejar todos esos campos, en el orden que quieran. Bueno, creo que cada campo tiene su valor y su forma de generar valor y que es importante no empezar a mezclar absolutamente todo. Por ejemplo, todos los algoritmos de deep learning son impresionantes, dentro de lo que tienen que ver con reconocimiento de imágenes, procesamiento de video. Y de pronto son los algoritmos que más impacto van a tener en nuestra vida por la capacidad que tienen de automatizar cosas que no se podían antes. Entonces, los algoritmos que Google está desarrollando para tener un cargo inteligente, los mismos desarrollos que se están haciendo en la China, van a tener un impacto absolutamente profundo en nuestra vida. Las aplicaciones que tienen particularmente en China para reconocimiento facial e integración de la data con las fuerzas de policía hasta tienen impactos que asustan. Sin embargo, esos algoritmos no son maravillas universales que van a permitir desarrollar modelos para absolutamente todo. H2O funciona para algunas cosas, no para otras. Los que a nivel de organización creo que los que más impactos tienen a corto plazo son algoritmos mucho más clásicos. El procesamiento de las bases de datos estructuradas mezcladas con información de texto que permite tener modelos automatizados y modelos predictivos, un poco más acertados trabajando con poblaciones en lugar de trabajar con pequeñas muestras. Eso se ve mucho menos en la vida diaria que tenemos en la sociedad, pero a nivel de organizaciones de los que sí tienen impactos financieros. Y lo que va a venir en los próximos años a nivel de automatización e integración de modelos predictivos, va a ser bastante interesante. Pero la mayoría de la gente ni lo va a ver. Las operaciones típicamente no van a cambiar radicalmente en punto de vista, pero que vamos a tener modelos un poco mejor, organizaciones más analíticas, tiempos de respuesta mucho más cortos, detección de patrones en histórico transaccional, mejor manejado. Y todo lo que tiene que ver con procesamiento de lenguajes, otra rama completamente distinta que requiere algoritmos completamente distintos, son espectaculares en mi punto de vista del lado de tecnología, al nivel de impacto del negocio no lo veo tan tangible. Hay unos algoritmos que me impresionan realmente a nivel matemático, que no tengo ni la base para ser capaz de reproducir eso, pero que en la organización no van a tener impacto. Son importantes absolutamente, porque para mí la investigación en Analytics es también muy similar a la investigación en ciencias. No podemos negligenciar la investigación en física porque no genera plata. La investigación en física es el que nos da la base de todas las herramientas que tenemos hoy en día. Entonces, a nivel de investigación también cambia mucho el perfil de la persona que va a estudiar. Yo no soy matemático, estudié administración de empresas. Entonces, no hay que preguntarme si soy capaz de mejorar una red de gurnal, absolutamente no soy capaz de usarla. Y me acuerdo que hay una de mis profesores de maestría que me hizo hacer una presentación sobre un artículo de optimización, ¿cómo era? Optimización no linear en espacio abierto. No entendí ni la mitad. Entendí esa declaración de variable y luego entendí. Y a la presentación le fui a hablar, y me dijo que era el profesor que no entendí nada, y yo no te preocupes. Para eso te lo digo. Querías meterte a un campo de investigación que no te corresponde. Entonces, hay un espacio para absolutamente todo. Y es importante detectar todo lo que nos interesa, donde realmente queremos a meternos. Es que el campo de las ciencias es muy amplio. La integración de algoritmos en la sociedad es tan valiosa como el mejoramiento de algoritmos. Y el que va a mejorar un algoritmo, típicamente no va a ser capaz de integrar las organizaciones. El que integra una organización, típicamente no puede mejorar el algoritmo. Entonces, creo que todos son valiosos, unos a mucho más largo plazo, y no hay que meterse en eso porque hace plata, sino porque a uno le interesa. Hay muchas empresas que están aplicando más a sus algoritmos directamente. Y los están aplicando porque no tienen suficiente base matemática. Ya está. Desafortunadamente, traer los algoritmos, y traer la analítica en el contexto de la empresa, supone que entramos en el contexto de la cien. Y hay un teorema, es que yo soy matemático de formación, y ahí está el problema, que dice que no existe un algoritmo que pueda resolver todos estos problemas. Uno de mis clientes, la primera pregunta que me dice es eso. ¿Hay un algoritmo, por casualidad, que me, ya está, con eso me aprendo? Y dice, Amara, me han dicho Deep Learning. Y yo siempre les digo, no solo de Deep Learning vive el hombre. Y esto, y esto es la moda que tenemos ahora. Igual que la moda de Machine Learning, ya ha parecido hace muchos años. Y ya llegamos a un punto que no podemos desarrollar nada más. Y de, y no sé si se habló, porque me estaba saltando unas cuantas veces porque tenía charlas con algunos de vosotros, pero, y estábamos hablando de la computación cuántica. ¿De qué se iba a resolver con matemáticas? ¿Y sabéis qué? Era muy interesante que se ponía el ejemplo que decían, los sistemas de recomendación, que hablaba esta mañana, de algunos de vosotros lo había escuchado, la computación cuántica permitía resolver mucho más rápido los sistemas de recomendación. Bueno, pues, con la, el enfoque tradicional, un estudiante de PISD te dijeron, ¡Ey! Demuestra que realmente no se puede hacer. Pues, ha demostrado que sí que se puede hacer. ¿Qué quiero hacer con eso? Que vivimos momentos muy interesantes, que suponen un reto brutal para las naciones, porque requieren de la ciencia. Y ahí, es donde, muchas soluciones manfracen demandas sistemáticas, si no incluyen estos perfiles. Con lo cual, preparaos a entrar nerds, uno detrás de otro, en la empresa, para que ayuden, y para que, realmente, lleguen a ese impacto, y no se equivoquen en la aplicación. Porque vais a pensar que aplicáis algoritmos correctos, vais a hacer, ejecutar acciones correspondientes a ellos, no van a funcionar. ¿Vale? Y entonces, cuando van a empezar los festivales, no creemos en una identidad. Bueno, sí que hay que apostar, pero no va a ser fácil. Bueno, yo les cuento el caso de los alumnos que ingresan a la maestría. La primera semana, quieren ver los tópicos relacionados a Deep Learning, TensorFlow, Hadoop, incluso Hadoop. Y son estudiantes que ni siquiera, muchas veces, dominan lo que es una relación logística. Entonces, creo que es muy importante dominar los fundamentos, incluso la relación lineal, antes de poner a corrernos y tratar de entender lo que hace una red neuronal a comparación de un algoritmo simple como un Decision Tree. Entonces, muchas veces también hay que evaluar cuál va a ser el modelo que nos va a permitir explicar lo que estamos llegando a conclusión. De repente, optar por algo mucho más complejo no es recomendable en comparación de un árbol de decisión que es fácil de seguir y placer de explicar. Entonces, hay que tener en cuenta cuál es el fin. Bueno, quién va a ser el público que va a estar del lado de evaluar el modelo y ser el público que nos va a escuchar cuando presentemos el reporte. Entonces, creo que los fundamentos de estadística son algo que debemos enfocarnos en dominar antes de recurrir a los algoritmos más complejos que han nombrado hoy día. Y cuál es la pregunta ¿cuánto que viene ahí? ¿Y qué es fijar? Ah, ¿qué es fijar? Está bien. Tengo un caso de sumo para ya hace muchos años era el año puede que el año 94, 95 recuerdo que yo trabajaba en el departamento de calidad de una empresa de reposición y hicimos una encuesta preguntándole a la gente de estas de satisfacción interna y la pregunta está usted muy curioso de trabajar aquí 60% y 40% y cuando subimos los resultados la comunidad de dirección el de general dijo mayoría absoluta no se hagan y le digo a su multipico 40% por 5.000 empleados y de la cantidad que no está curioso de trabajar en ti bueno este señor es ingeniero civil entonces volviendo un poco a lo que estábamos hablando es no solo que salen matemáticas algo ocurre con la comprensión de los datos que tienes como las interpretas entonces como estamos en un momento de cambio acelerado y esto nos lleva mucha filosofía y todo pues sospecho que ahora mismo el reto de todo el mundo es que no se es capaz de comprender lo que se está haciendo y el mundo vamos a Mantechi y el mundo leer que lo está pasando en gran edad ahora mismo porque hace cosas que no podían tener 20 años pues también el problema es como tratar la comprensión de lo que realmente es posible a la mentalidad de se acercar el paso de dinero que al final dice que me parecen muy bien durando mejores pero no quiero contar billetes aquí y yo creo que es un poco el reto de este momento para completar es que quizá lo que quería decir es que había abandonado y no le importaba el resultado eso suele pasar de esto también bueno queridos miembros de la mesa redonda tenemos una pregunta de Aldo Kilice en Twitter que leo directamente es fácil aplicar personalización en tienda retail como Plaza Bea hay tantos clientes que personalizar a detalle que se ve muy difícil si se logra personalizar ¿cuáles son los canales más apropiados para comunicar esa personalización? por lo tanto parece que plantea una pregunta en torno a los retos de la personalización y en segundo lugar sobre cómo comunicar ¿cómo ves que está Andrea? la pregunta es si ¿cuál es? ¿la personalización ¿cuál es una despactiva? depende creo que mi respuesta favorita para todos los casos pero para un para un caso de retail yo creo que hay que tener en cuenta cuál es el grado de personalización si lo vamos a hacer a un nivel de segmentación entonces sí pero en mi experiencia no he visto ningún tipo de aplicación que lo haga con con bastante como que en buena manera al nivel individual entonces al al nivel de segmentación creo que sí se puede dar resultados aplicando un un modelo de segmentación y un modelo de marketing pero al nivel de público que que debemos que estamos enfocándonos sí Gonzalo es que yo cada vez tengo personalizaciones de marketing eso es como buscar el ámbito de la alianza lo llevo yo toda la vida y como es verdad porque todo el mundo cree que es personalizado para usted etcétera es muy complicado y no una solución clara y yo creo que una parte de los problemas es la calidad de los que tenemos ¿por qué? porque para personalizar muchas son circunstancias de los individuos y entramos en el ámbito de la sociología que es un mundo más complejo de medir de estructurar etcétera y por eso la personalización se vuelve una cosa tan más complicada de conseguir bueno creo que también hay que ver lo que llamamos personalización me llevan tres casos que yo podría considerar como personalización primero lo que hace Amazon que es aplicación de collaborative que le da una sensación individual a cada uno que recibe algo que le corresponde bien en función a la frecuencia de uso que tuvieron otros usuarios de los productos que miran y al término de retail yo participé en dos proyectos uno fue la optimización de cupones personalizado para cada persona entonces no fue un gran retailer solo se tenía 670 mil clientes que presentaron como 1200 millones de transacciones en total y la idea fue ver si de una semana a otra podemos predecir qué producto van a comprar entre los 100 o más productos que se negociaron la semana antes a nivel de promoción y ver qué promociones en particular nos mandamos cada uno de forma única sabiendo que hay limitación en cantidad de productos que se puede mandar y cada producto viene con una margen distinta y hay que optimizar esa margen eso se puede hacer hoy en día de forma voy a alertar que eso sea personalización porque Amazon me sigue mandando publicidad de productos que ya he comprado no no la persona es muy complicada porque la información se sucede y eso sigue siendo así a pesar de que hacemos todo eso entonces eso es lo que yo creo que es complicado obviamente las opciones de hoy son infinitamente mejores que las que hemos tenido pero que la presentación real que al final es un término subjetivo para cada uno ¿no? ¿por qué me ha personalizado a mí en este momento una situación que más tengo ahora? esto creo que sigue siendo claramente complejo y lo estamos viendo con la publicidad programática es que vamos a decir lo que quiere no problema está en la calidad de los datos no sabemos lo que realmente quiere eso no es tanto un problema con la media técnica que le sobra sin un problema de cómo sabemos el dato correcto si partí información claramente solo tengo una vista parcial que corresponde a mí solo que es la recepción al especial pero otra pregunta del señor si yo como negocio estoy tratando de mostrar personalización yo creo que si logras una definición de producto y una funcionalidad correcta de Google antes él mismo se sentirá personalizado y además lo transmitirá entonces más la comunicación ya viene por la propia prestación que tú estás de opinión mucho más que voy a hablar de decirle al mercado con mi comunicación no es que está hecho a tu medida no es mentira nunca no podemos llevar a tu medida es mi percepción perdón es que esta reflexión justo que estabais debatiendo Daniel y Gonzalo me lleva hay varios comentarios que relacionan algunas de las intervenciones que ha habido respecto a por ejemplo el fútbol todo es modelizable todo es expresable con modelos no hay nada que se pueda regir por tantos mecanismos de incertidumbre o de subjetividad que no se puede llevar a un ordenador porque varias de las juntas calles oye ¿puedo llevar esto a mi terreno? entonces la pregunta sería todo es modelizable y la segunda sería todo es observable para ser modelizable ¿Joseph? ¿mejor ahí? ¿voy? ¿tenemos la capacidad de recuperar toda la información que describe el fenómeno? no por lo tanto recordad los modelos son simplemente una representación de la realidad por lo tanto tienen un margen de error y como tienes un margen de error nosotros podemos crear modelos y me encanta el fútbol porque afortunadamente todos los que hicieron un forecasting de quién iba a ganar fueron fallando sistemáticamente y fallaron en dos cosas la primera la comunicación va y te dice el que va a ganar el mundial es y te dicen por ejemplo Brasil Alemania ¿no? entonces hay un 34% de que gane según nuestro modelo este equipo con este margen de error pero claro es un modelo ¿vale? quieres vender recuerda hay que vender la idea hay que venderla con su idea ¿vale? seguro y como nos gusta blanco y negro no pues vamos a aprenderlo así los modelos tienen margen de error y tenemos que empezar a trabajar con esa incertidumbre de que hay momentos en los que podremos describir la realidad porque se ajusta ese conjunto de datos a lo que es la realidad y hay un momento en que no servirá para absolutamente nada y las organizaciones que los próximos a este hemos estado preparados para jugar las dos ligas la liga en que nos apalancamos completamente el modelo porque funciona y fuera y uno de los problemas que va a pasar es que vamos a apalancarnos completamente en modelos y un día fallan y que va a pasar ese día que le dimos que fallan como las encuestas políticas ahí está pero como tampoco hay electo el dictata que nos hable de Nate Silver pues todos recordamos cuando lo dijo la prensa después de que el problema de la prensa es que no entiende lo que es el sentido y entonces le hable un poco su conciencia pero ahora hemos tocado con la prensa que tiene un nombre de negocio que le obliga a banalizar y a decir lo que va a vender porque aquí se hace más bueno vamos a ir cerrando ya esta mesa entonces ¿creéis que hay algún visio de poder algún día observar más? ¿hay alguna tecnología? porque han salido algunos de los términos por acá hemos hablado de IoT hemos hablado un uso de blockchain que ya no hay que ser preocupante todo lo que se dice estamos hablando de drones parece que estamos digitalizando tantas cosas de nuestra sociedad que puede que haya todavía más datos ¿el algún día en el que tengamos todavía más capacidad que ahora? ¿creéis que hay alguna tecnología algún hardware que va a hacer que observemos más de lo que ahora hacemos? Creo que claramente la cantidad de datos que estamos capturando está absolutamente explotando y todo esto se puede convertir en una fuente de información ahora lo que sí va a ser problemático al menos para modelizar y que es una buena noticia al nivel de protección de la vida privada es que todo viene cifrado por ejemplo hoy en día en Telecom hacer un modelo correcto se vuelve mucho más difícil porque la gente ya no llama antes era muy fácil ver quién está relacionando con quién porque yo podía ver a quién está llamando desarrollar redes sociales de amigos determinar quién es unida era relativamente sencillo hoy en día todo pasa por Whatsapp Whatsapp está cifrado yo no sé quién se comunica con quién el único que lo sabe es Facebook y él integra toda la información Facebook hoy en día está capturando más información sobre nuestra vida que lo imaginamos y no comparten absolutamente nada no tenemos acceso a algunas información de los likes pero realmente sobre las interacciones entre las personas perdemos todo esto como observador externo entonces existe la información el problema va a ser quién la comparte quién es el dueño quién autoriza el uso entonces hay esos dos derechos que vienen de una parte sí la información va a ser mucho más amplia todo lo de IoT estamos capturando todas las informaciones técnicamente saben dónde voy con quién me encuentro está capturado por la dirección de mi teléfono que me identifica perfectamente con mi cuenta Gmail todo se sigue el problema es qué tal había todo queda quién puede hacer algo con eso y cuál es la parte que es cifrada y protegida a ver está buscando cardines de datos tienes el jardincito de facebook el jardincito de google el jardincito de amazon y en continuación y esos jardines te importas entre ya sabes el tema es que vale no tengo datos y lo compro a otro se lo compro o hago mecanismos para conseguirlo ya sabes que hay un mercado negro de datos fenomenal que quiera tener una cuenta de netflix esto lo está pegando ¿no? y legal va a ese mercado negro y conseguís una cuenta formada por 5 dólares infinito para siempre funciona así pero cuando hay un mercado de datos muy fuerte que hace que algunas empresas se dediquen a eso de hecho ya sabéis hackeos cada semana y no uno sino varios ¿por qué? porque si conseguís los datos tenés datos de los competidores por tanto tenemos los jardines pero quizá no son los únicos que hay ¿vale? y atención con todo eso es decir y aquí entraremos si es legal o no es legal o si es que eso o cuánto es eso ya lo reenco nuestras empresas en función de los valores éticos que tenga si es verdad de serlo yo no sé como adivino soy muy malo y todo eso pero como soy un poco un poco mayor yo creo fue en el 99-2000 y algunos de aquí yo creo que es lactantes se produjo se produjo la famosa el paso de estallido de la primera burbuja que hicimos esta primera burbuja la segunda burbuja la segunda burbuja el asunto es que una empresa muy famosa que se llamaba WooCommerce fue la primera en la entienda que quería vender un modo online y entonces se concluyó es imposible vender ropa por internet y ahora vamos a la realidad de cómo crece el comercio electrónico en todas sus dimensiones y en el mundo del moda es espectacular entonces es difícil saber porque detrás de todo eso había problemas de infraestructura y es que para vender la ropa hace falta buenas fotos buenas imágenes del ancho de banda no funcionaba muy bien para destacar todo bien ¿no? entonces yo qué sé lo que será posible probablemente todo yo creo que de todas maneras el cambio que se ha visto en los diez últimos años en el área de Data Science ha sido espectacular creo que hemos tenido que aprender un montón de herramientas nuevas y de todas maneras el campo va a cambiar estoy seguro que en cinco años las herramientas que estamos usando va a salir algo nuevo ya está saliendo y vamos a tener que seguir aprendiendo todas estas herramientas bueno, no sé si alguna persona quiere aprovechar la ocasión para trasladar alguna pregunta a nuestro cartel de lujo no sé qué iba a pasar en algún momento pues si no tenéis alguna pregunta les vamos a pedir ¿hace la vuelta a la mano? ah, sí, vale perdón si podéis hacerle llegar al micro al compañero bueno, estamos bueno, estamos con todos mi pregunta va a referir al tema último si bien es cierto bajo la creación del nombre uno puede realizar cualquier vamos a decir el nombre siempre se reta a través de los tiempos pero en mi tema va a este si bien es cierto a todos apasionan los datos pero ¿hasta qué punto ustedes creen que se puede hacer que esos datos no no invadan como voy a decir no es como nuestra forma de pensar y que esa forma de pensar no el que tome las decisiones no sea forma discriminatoria sino sea otra forma de de ver cuán cuán variable está la situación y siempre consensuar para tomar una decisión les pongo un ejemplo no sé si por decir yo lo que leía hace tiempo un artículo era de que por ejemplo yo tengo una empresa en Estados Unidos si yo veo que mis ventas en Estados Unidos o por ejemplo si yo veo que mis ventas más vamos a decir cuando yo gano más dólares en Estados Unidos y toda mi vida o toda la tecnología se encendió en Estados Unidos solamente veo que el potencial de datos solamente se concentra más que en Estados Unidos porque veo que es donde mayor cantidad y discrimí o discrimí la otra información que tengo en Latinoamérica no sé así o sea de aquí otro modo como digo se puede o te cree se puede cambiar para ti otra vez es el por ejemplo tomar decisiones puede ser como digo algo discriminatorio o sea decir la mejor decisión aquí me enfoco pero que pasa si yo me enfoco de repente ese es un data o medio un data como se puede decir también de repente puede ser más interesante que ese ese conglomerado de data mayor que yo pueda tener aquí has plantado un buen reto está refiriendo quien responde ojalos 10 segundos muy fácil la respuesta así cortamos rapidito si hay un problema del uso discriminatorio de los algoritmos vale en la cual es un problema que ha emergido en los últimos años hemos visto fenómenos por ejemplo Google una de las fotos confundió un gorila con un negro esto ha pasado vale van a pasar cosas en el futuro en algunos dos es muy grave en otros casos puede ser susceptibles de menos grave dicho esto tal como ha aparecido el problema ha empezado a aparecer una serie de investigadores que están trabajando en cómo hacemos para descubrir que los algoritmos son discriminatorios y cómo hacemos para identificar la reducción de la discriminación de los algoritmos uno de los temas que ha salido mucho es que en general los algoritmos son menos discriminatorios que los la forma de que como nos hicimos nosotros bueno pero en todo caso como nos construimos nosotros hemos trasladado nuestros sesgos con lo cual simplemente es una representación de nosotros pero hay una línea de investigación y se están trabajando en eso y de hecho incluso ya hay cursos que están intentando plasmar este tipo de valores y cómo afectan los algoritmos y cómo reducir la discriminación ya está bueno pues no sé qué señor yo creo que un pequeño comentario también cuando esto es un modelo predictivo es importante que el modelo sea interpretable no para todo hay unas decisiones que se puedan traumatizar y no importan si me equivoco y en lugar de mandar una promoción por un champú mando una promoción por un periódico a alguien no hay dano pero si son decisiones que afectan a la vida de la gente no puedo aplicar un modelo que sea una caja negra si no puedo explicar a nivel de registro por qué el modelo hace una recomendación no es un algoritmo que sería usable de forma ética porque después me pueden explotar realmente a la cara pero si puedo justificar después porque estoy tomando la decisión el problema ya se reduce por lo menos todavía no hay ningún modelo que va a ser perfecto por definición un modelo es malo solo que se equivocan un poco menos que cuando no hay modelo y hay que reconocer que a veces el modelo se equivoca y tomar mediciones para poder controlar eso bueno pues muchas gracias Gonzalo Andrea Josep Daniel le damos un fuerte aplauso a nosotros y ahora tenéis dos opciones podéis quedaros ahí a ver a la siguiente intervención o podéis bajar a lo mejor necesitan un fondo por eso os daba una opción entonces déjense ahí verificado para que en el video no guste ya no lo dices bueno gracias bueno y vamos a eh ¿eh?